El negocio de la música está de luto tras la muerte de Lee Scarch Perry, quien estableció las raíces del reggae. A nivel mundial, Bob Marley hizo famoso este género, pero Lee fue uno de los iniciadores del ritmo. Lee murió a los 85 años de edad en Jamaica y por ahora no se ha dado a conocer las causas del deceso. La obra de Perry tuvo una profunda influencia en distintos géneros musicales a nivel mundial y se hizo merecedor del Grammy en 2002 como mejor disco de reggae. Fue jugador profesional de dominó y bailarín y su carrera musical la inició a finales de los años 50. Esto fue una idea de negocios.